¡Panamá! Aquí está tu Guadalupe, pa' que lo voces tú Panamá de mis amores, yo te entrego El ritmo que en Nueva York está grabando Se llama Búgalú, que se llama Búgalú Se llama Búgalú, que se llama Búgalú Se llama Búgalú Salí en el sesenta y seis Y hoy regreso con un ritmo Se llama Búgalú, que se llama Búgalú Se llama Búgalú, que se llama Búgalú 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 Eh, 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 eh Se llama Búgalú Eh, 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 eh Eh, 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 eh Chiricana y Santiago Ven, ven y goza tu Ugalú Ya lo baila el Ciego Magú En Pocriagua, Dulce y Río Bajo También en Betania hay vista hermosa Todo el mundo baila su Ugalú ¡Gracias!